Rollo Pizarro, buenos días Yolanda. Buenos días. Yolanda pertenece al grupo de escritoras y escritoras en este momento que están por todas partes. Se podrían hacer muchas preguntas de qué tiempo sacan para escribir, pero debe sacar gente que me escucha, aparte de que es una persona premiada que viene del barrio Amelia, Guaynabo, para todo Puerto Rico y el mundo. Sabemos que has sido leída fuera de Puerto Rico, has ganado premios del Pen Club, también el Instituto de Literatura y entre otros reconocimientos. A mí me gustaría entrar de ella en este libro fascinante de cuentos que se llama Animales de Apariencia Inofensiva. Oye, Ana Mí, para conversar precisamente con ella, también tenemos a nuestro director de taller dramático y dramaturgo, Roberto Ramos Pérez, quien se une a esta amena discusión. ¿Cómo están, querida familia? Siempre voy a ver si puedo darme la vueltecita a todos los programas y sobre todo comentar el libro de la semana, que pues como soy un lector adicto, y me alegra muchísimo tener a Yolanda Arroyo Pizarro, quien es una de las escritoras que más admiro de la contemporaneidad puertorriqueña, no solamente por su calidad literaria, que es excepcional, sino por su activa militancia en todos los procesos más importantes de nuestra sociedad, en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTT, en la lucha por la negritud y la defensa de la negritud, su presencia internacional en muchísimos foros donde se discute la literatura y donde se planta bandera cultural de Puerto Rico, y eso pues le debemos mucho a Yolanda de eso. Pero vamos a entrar a su libro maravilloso, Animales de Apariencia Inofensiva. Sí, yo creo que una de las cosas en que quizás ella ha aportado, que es el tema de la negritud, de la mujer, de la equidad de género, de la mujer lesbiana también, pero también la gente le encajona en eso, y yo quiero que ustedes sepan que en Animales de Apariencia Inofensiva ella demuestra que como cualquier ser humano tiene ocho mil temas de los cuales hablar. Me parece que es un libro pensado. Gracias. Me parece que hay una madurez y que tiene un plan, el libro tiene un plan. Animales, gente que nos escucha de Apariencia Inofensiva se divide en tres partes, con cuentos, obviamente la mayoría cortos, uno se llama Animales, otro de Apariencia y otro inofensiva. Me parece que hay una tendencia en el cuento, y tú me dirás, de establecer una narración interesante y a lo último, una sorpresa. Sí, bueno, los escritores nos armamos de ciertas estrategias para capturar la atención del lector, y una vez se captura esa atención, pasamos al estadio que yo le digo el del coqueteo con el lector. Entonces, cuando se lee la introducción, luego el cuerpo, ahí entonces el lector como que va de manera inofensiva, se va tratando de sentir a gusto, cómodo con lo que va leyendo, hasta el punto que en ocasiones, entonces en el final pues se da cierta sorpresa, se da cierto giro, o hay un crecimiento de los personajes, o hay un cambio radical entre los personajes. Yo veo dos hilos conductores, gente que nos escucha, oiga los títulos. Los de animales, el primero, Animales de Apariencia Inofensiva. Yo le decía a Roberto, ayer tienes que leer este libro, que él no lo pudo leer porque yo solo robé. No, 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 ya sabemos la realidad de por qué estoy tan callado en este entrevistado. Como digo con algunas obras de teatro mía, voy a hablar de los varones, en Animales de Apariencia Inofensiva, usted va a ver a la mujer que explota al varón y al pueblo de Puerto Rico a través del divorcio y de las decisiones judiciales. Y cómo lleva a su hija, estamos en términos de la trama, cómo lleva a su hija a mentir de que papá la tocó en su entrepierna, para que entonces ella pues obtener una pensión mayor, el cuento lo deja abierto, todos sabemos lo que puede pasar. Así que ya les di una pista de cuán interesante puede ser este libro. Varones no se sientan excluidos porque está Yolanda, que va a defender a las mujeres nada más, que ve la equidad de género. No, 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 no. Los intelectuales no hacen eso. Exacto. Hablamos de que hay una tendencia malévola de tu parte. Sí, soy malvada. Soy un animal de apariencia inofensiva. Sí. La mayoría de las narraciones son accesibles.